No, eso fue algo que se habló durante la pretemporada, crea la... Amigos de Tiempo Extra RD, estamos aquí con Freddy Fermín. Freddy, ayer fue tu debut, defensivamente luciste en la receptoría de 4-2, te fuiste con el bate. ¿Cómo te sientes después de ese gran debut con los Leones del Caracas? No, mira, ante todo gracias por la oportunidad, bien contento, bien contento, otra experiencia más en mi carrera. No, tratar de hacer el trabajo es lo más importante y no, gracias a Dios se dieron las cosas y ya tenemos un culo ganado. Freddy, manejaste muy bien a los lanzadores del día de ayer, un juego apretado, 2-1. ¿Cómo se sintió esa confianza con los lanzadores que lanzaron el día de ayer? No, eso fue algo que se habló durante la pretemporada, crea la confianza con ellos y gracias a Dios, como tú pudiste ver, eso se estaba reflejando durante el juego. De verdad, gracias a Dios por esa confianza que tenemos en los biches como con los queches también, no nada más en mí. Freddy, debutaste en Grandes Ligas con los Royals de Kansas City. ¿Qué vienes a reforzar esta temporada con los Leones del Caracas? No, como dije antes, solamente tratar de hacer trabajo, crear una unión, armonía en el equipo y tratar de llegar al objetivo. Se te vio mucha paciencia en el plato, consume mucho lanzamiento, se ve que eres un pateador disciplinado, es la característica del juego de Freddy Fermín. Sí, esa es la característica de Freddy Fermín, de verdad, es mi plan de hacer el trabajo en el home play y coger un buen picheo y tratar de hacer buen swing. ¿Hay algunas limitaciones por el equipo de Kansas City en tu actuación con los Leones del Caracas? No, hasta ahora no tengo ninguna novedad sobre eso y vamos a seguir jugando. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.